Vámonos ahora rápidamente con la cultura, el entretenimiento y los espectáculos de la mano de Priscila Gil en este espacio informativo. Fórmula del entretenimiento con Priscila Gil Tú memorizas textos, yo no. Yo improviso, tú no. Entonces, ¿cómo quién dice? Pues, ¿cómo le hacemos? Buenos días, Jaime y Auditorio. Hoy iniciamos con el séptimo arte y la película del comediante más importante de todos los tiempos en nuestro país, Cantinflas, que después del éxito en Estados Unidos, llega con más de 1.500 pantallas a nivel nacional. Y pues, aquí está el detalle, Jaime, porque Sebastián del Amo, director de la cinta, nos platica, vamos a escucharla, o me escuchas, o ¿cómo va? ¿Me escuchas? ¿O lo escuchamos? Sí, por eso digo yo, ¿no? Vamos a escucharlo. Buenos días, pues mira, en realidad el proyecto es un proyecto de encargo, ¿no? Que llega a mis manos, que era un proyecto con guión hecho, de hecho ya estaba hasta financiado el proyecto, entonces realmente fue nada más ponerse manos a la obra. Sin duda creo que la valía que tiene Mario Moreno, digo, hasta la fecha sigue siendo un embajador de la cultura mexicana en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues lo que es increíble del personaje, ¿no? Que a pesar de ser un actor con una comedia profundamente local, pues logra traspasar en los años 40 sin ningún medio masivo de televisión, pues logra traspasar fronteras y desde luego el paso del tiempo, ¿no? Llegó a los cines con más de 1.500 pantallas a nivel nacional, ya se estrenó en Estados Unidos, ya tenemos la sorpresa de que va en camino hacia los premios Oscar, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues mira, la verdad muy entusiasmado, ¿no? Muy contento con los resultados que ha rejado, y como bien dices, en Estados Unidos llevamos casi un mes de proyección, ¿no? Nos hemos vuelto la décima película, más rentable, la película independiente que más ha generado en yaquilla en lo que va del año, y somos el segundo seno histórico de la distribuidora, entonces por este lado increíble, ¿no? Luego los cines, casi medio millón de personas nos dieron su preferencia, ¿no? Respecto a lo de los Óscares, la verdad es un gran reconocimiento por parte de los compañeros de producción, miembros de la Academia Mexicana de Cinematografía, recibir esta distinción, ¿no? De representar a México y encargar los Óscares, evidentemente hace falta que la Academia Americana nos seleccione entre las cinco nominaciones para optar por la estatuilla, y ojalá así sea. Óscar Jainada, dentro de un gran casting logró quedarse con el papel, ¿cómo lo viste tú en la pantalla mientras trabajabas con él y lo dirigías? Yo siempre estuve muy tranquilo, ¿no? La verdad, siendo un testigo de excepción de todo el proceso que tuvo Óscar. Él se vino cuatro meses antes de la filmación, ¿no? A empezar a construir el personaje, ¿no? Los rodeamos de un equipo de trabajo importante, ¿no? Con un foniatra, con un invitado de Cantinflas, con una profesora de baile, una caracterizadora. Siempre es un trabajo muy, muy serio, ¿no? Muy respetuoso, ¿no? De don Mario, en dos vertientes, ¿no? Por un lado, la imitación de Cantinflas, que, bueno, pues contábamos con mucho material, ¿no? De sus películas. Y luego, bueno, pues la construcción del personaje de Mario Moreno, siempre intentando serle fiel al personaje histórico, ¿no? Para finalizar, cuéntanos brevemente lo que van a poder ver en pantalla. O sea, es un gran viaje de la mano de este personaje de Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Este personaje absolutamente querido y técnico de la cultura mexicana, ¿no? Y del cine mexicano. Es un viaje por este México de los años 20, 30, 40. Maravilloso de las cartas, del príncipe cabrero del cine mexicano. Es una pequeña mirada, ¿no? Al Hollywood glamoroso de los años 50. Es una excelente fotografía, una excelente caracterización. Este vestuario, dirección de arte, una gran mando sonora. Es decir, creo que la gente la va a disfrutar, ¿no? El objetivo de la película se suele juntar con la familia. Al final, como él lo decía, ¿no? Siempre hay que reír, ¿no? Después de haber comido, ¿no? Como decía aquel poeta que nunca dijo nada, porque no le dio tiempo, o actuamos como lo que somos, o como caballeros. Otros estrenos en cartelera, así en la tierra como en el infierno. Un paseo por las tumbas. Y Oldboy. Finalmente, en la música, Ingrid Alejandra González, directora nacional de desarrollo organizacional, nos habla del concierto de Viva la Gente a beneficio de Olimpiadas Especiales de México. Hola, Priscila, muy bien y muchísimas gracias. Así es, tenemos este viernes 26 de septiembre un gran concierto en el cual queremos que toda tu audiencia asista. Lo va a dar viva la gente a beneficio de Olimpiadas Especiales de México. Y por solo 250 pesos de donativo, la gente puede asistir y disfrutar no solo un gran show, sino que al mismo tiempo puede ayudar al movimiento deportivo más grande del mundo para gente con discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que se pretende hacer con lo recaudado? Nosotros damos entrenamiento deportivo y una serie de programas complementarios como salud, atletas jóvenes y atletas líderes a más de 28.000 atletas con discapacidad intelectual. Entonces, todo lo recaudado va a ir directamente a la ayuda a más de 28.000 atletas. Y además es como el cierre del gran evento que tuvieron sobre las Olimpiadas Especiales que se llevaron a cabo hace unas semanas. ¿Nos puedes contar cómo les fue? Claro, fueron 1.500 atletas que estuvieron en nuestros Juegos Nacionales. Estos se realizan cada dos años. Fue gracias al IMSS que nos prestó todas sus instalaciones deportivas, gracias a otros patrocinadores que nos dieron el agua, transporte. Entonces, este sí es un broche de oro a los Juegos Nacionales, de los cuales se desprende ahora el equipo de atletas mexicanos que nos van a representar en Los Ángeles el próximo año en julio, en lo que son los Juegos Mundiales. Muchas gracias y felicidades por estar en esta causa, por impulsarla y siempre ayudar a estas personas que deben de ser ejemplo para todos nosotros. Así es Priscila, son un gran ejemplo y todos los podemos apoyar en sus sueños. Y gracias a toda tu audiencia por asistir a este concierto y ayudarlos. Muchas gracias a Priscila en esta sección de la cultura, el entretenimiento y los espectáculos a las nueve con diez minutos.